Ricardo Miguel Hernández, el poeta andaluz, otro poeta andaluz, así como Antonio Machado. Esta exposición también me la presentó el Ayuntamiento de Madrid en el 1999. Esta obra que lleva el catálogo está inspirada en un poema de Miguel Hernández y me une al Período Azul de Pablo Picasso. Gracias por ver el video.